Música Música Llevaba el mismo vestido y por si el volcón no se fuera a equivocar Música Los que el brejo te mordían en la parte de su tristeza y su ilusión Música Y el tiempo se aburrió y sus ojos se le llevaron y a pan o seren Música Y del mar se enamoró y su cuerpo se traizó y falló Música 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 Música